Las primeras tienen frases contundentes, una decía ya fue. Una dice ya fue. Bueno, para ella era importante porque es su línea y porque era un día que había esperado. De hecho, bueno, justo coincidió con todo este raíz mediático, pero nada tenía que ver porque la fecha ya estaba pautada desde hace mucho, las invitaciones estaban hechas y le tocó enfrentar a la prensa con un tema como el de Diego Junior, del cual prefirió no hablar y es entendible, ¿no es cierto? Ayer tratamos de hablar con ella un poquito, además de felicitarla por su emprendimiento, hablar de su papá y se la nota, se la nota sensible con el tema, miren. Les voy a aclarar una cosa a todos, primera pregunta incómoda, me voy, vine a hablar del desfile, si les interesa, genial. ¿Cómo lo pasaste hoy? La verdad muy bien, estuve muy nerviosa hasta el último momento, como todavía estoy un poco temblando, pero la verdad que todo salió bueno y estoy re contenta. ¿Cómo estaba Claudia? Muy bien, muy bien, nerviosa también. ¿Te llamó tu papá hoy y te deseó suerte? No, no, para nada. ¿Cómo está la relación? No te voy a contestar, ya lo hice antes de empezar a hablar. Tu mamá nos decía algo muy interesante hoy, fuera de cámara, que no tenías ganas de que tu marca se hubiera involucrada con todo esto, porque no te querías colgar de algo así. Sí, no, no, lo que pasa es que hace 20 días que lo habíamos organizado esto y no tenía nada que ver si lo quieren linkear con eso, no, la verdad que no observo. ¿Tienes ganas de colgarte, digamos, decía tu mamá? No querían hacer prensa. Nunca me colgué de lo que es mi apellido, menos me voy a colgar ahora, que es lo que quiero desprender, que es con mi marca de ropa. ¿Y otra cosa que le decía tu mamá es que la verdad de ella es una verdad que hace 10 años la misma y 10 años después va a ser la misma? Yo dije que no iba a contestar ninguna pregunta incómoda. ¿Es incómoda esta pregunta? No es incómoda. A mí me va a ir incómoda. ¿Estás conjunta a que haya reconocido a tu hermano, a tu papá? Yo dije que no iba a contestar. No, porque es que te los aplaudí de pie. No, 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 bueno, ya lo contesté, listo. Hoy es mi desvile y contesté lo que yo tengo ganas de contestar. ¿Y tú decías que son tu hermano y soy por el mamá? Gracias. Y un poco como que se le arruinó el día. Y un poco la, pero bueno, hay que entenderla también. Hay que entenderla, ha sido una semana, me imagino, muy dura para ellas y esto que es algo que ella emprendió, es algo propio, por lo cual debe estar muy ilusionada. Su día y teniendo que contestar preguntas del padre, evidentemente... Lo tiene hace mucho el emprendimiento y esta es la primera vez que lo presenta, digamos, al público. ¿Cuál es el hecho de que se le va a pasar por la...